24 de enero, día de protesta en la nación argentina y Pellegrini no fue la excepción. En el día de hoy, un grupo de autoconvocados se reunieron a las 18 horas en la Plaza San Martín de nuestra ciudad. Los medios de comunicación de Pellegrini, por supuesto Canal 10, estuvo presente allí en el momento donde los autoconvocados dirigieron la palabra de esta manera. ¡Suscríbete al canal! 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 vacaciones, que puedas cambiar el autito, la motito o cualquier otra cosa, no es hambre de panza, porque como decía mi viejo el hambre, la panza cruje por dos cosas, o por hambre o por lleno, hoy está crujiendo por hambre, porque basta con escuchar los noticieros que dicen la realidad, y no me refiero solamente a C5N, sino que me refiero a un periodista como la gente que está en América 24, Rolando Braña, que es el más apartidario desde mi punto de vista, y el tipo coincide con muchas de las cosas que yo pienso y muestra una realidad que es completamente distinta a la que te quieren vender los medios, y fíjate hoy, fíjate vos cómo coaccionan, que mientras se estaba desarrollando la marcha, el Toto Caputo tuiteó que las provincias se vayan agarrando si no aprueban la ley, porque el recorte iba a ser mucho más bravo, entonces, ¿esto qué es? ¿Una dictadura? La dictadura yo la viví, hice la colima en el 76, así que a este pelotudo no le tengo miedo, no le tengo miedo, pero esto es peor que una dictadura. Creo que aparte de ver solamente los noticieros argentinos, habría que mirar lo que pasó también en Francia, en Italia, mucha gente que salió a la calle a luchar por los argentinos, que están en otros países. Creo que hoy la marcha o el paro fue contundente, y la CGT se debía a este paro ya de hace rato, y hoy se formó el paro y se fue contundente y en todo el país, porque en Rosario, en La Rioja, en Buenos Aires, Bariloche. También nosotros, como ATE, tuvimos el paro, se hizo ahí en Saliqueló, se hizo un centro, una unificación de sindicatos donde estaba la UOCRA y Atirra, todos ahí en Saliqueló, y se hizo el paro con movilización ahí en Saliqueló, que vinieron de Bahía Blanca, vinieron de toda la región ahí a Saliqueló. Creo que acá no es el derecho solamente de algunos, sino de todos. El DNU, tanto como la ley, para el jubilado, para el laburante, los derechos laborales de toda la gente, eso es lo que se está peleando. Es lástima que Pellegrini siempre esté fuera de foco, piensan que no estamos dentro de la Argentina. Pellegrini está en la Argentina también, le va a tocar a todo el pueblo. En la provincia no va a recibir dinero, en el municipio tampoco va a recibir dinero. Hoy vi una nota en este valle, creo que el intendente estaba pidiéndole al señor presidente que le trate de no sacar los subsidios al gasto. Sí, ya lo sacaron. Que no saque la zona fría. Que no saque la zona fría. El subsidio. Lo está pidiendo. Cuando el 75% del pueblo lo votó a Milaí. Entonces, creo que nos va a tocar a todos, no se crea que Pellegrini está fuera de la Argentina. Es un pueblo más dentro de la Argentina y dentro de una provincia. Hoy nos toca a los laburantes, al jubilado, al que no tiene nada, al que tiene mucho, porque también dijeron que le iban a hacer, las retenciones le iban a sacar, y al fin y al cabo no la sacaron, al contrario, le pusieron. Pusieron de vuelta ganancias, la habían sacado. No te digo que estaba todo bien, ni que venía todo bien. Pero creo que estamos pagando las consecuencias también de un gobierno neoliberal como el de Macri, que fue donde nos endeudaron. Fue una deuda de 100 años y se llevaron 50 o 45 mil millones de dólares y no se sabe dónde. Y hoy le estamos pagando todo. Entonces, creo que Pellegrini tendría que ser un poco más realista la situación y no ser un pueblo que piense que no está dentro del país. Yo creo que pasa lo siguiente, la verdad que estamos en una situación muy grave porque hay niños, jóvenes, que van a estudiar y bueno, hoy en día quieren sacar las universidades públicas, quieren sacar las escuelas públicas, bueno, todo lo que es público. Quieren erradicar a los abogados, se metieron ya con la parte jurídica y creo que esto nos va haciendo un caminito para llevarnos al lugar donde él tiene la alianza. ¿Con quién tiene la alianza mi ley? La tiene con Israel, ya lo dijo, lo deben haber escuchado ustedes por medio de comunicación, que él tiene la alianza con Israel y Estados Unidos. Sabemos bien lo que es Israel, cuando se empiezan a expropiar de tierras, como pasó a Palestina, ellos no compran, ellos expropian, ellos matan, ellos matan familias enteras y se quedan con los bien adquiridos de esa gente. Entonces nosotros, realmente la preocupación más grande es esa. ¿Qué pasa si vienen los israelistas acá y le hablo a la gente de campo? Que saben muy bien que van a ser los primeros afectados. No se queden cómodos que a ustedes no les va a llegar, porque si este DNU y la ley, este Omnibus, les llega a aprobar, ustedes van a ser los primeros que se van a quedar sin campos. Y no se los van a comprar. Vea la historia de los palestinos, a ver qué pasó, de qué manera se expropiaron. Hay mucha ignorancia en la gente, no se informan, no leen. Y lamentablemente hemos llegado hasta acá por la gran ignorancia que hay. Nada más, chicos. Gracias. Otra cosa es la famosa ley que se había promulgado en el 2015-2014 de que durante tantos años las tierras que habían sido incendiadas, cualquiera que vea algún canal ecológico, te dice que el 70% de los incendios forestales son adredes. Esa ley decía que por 20, 30 años no se podían vender, no se podían hacer nada para recuperar o el bosque nativo o hacer algo. En cambio hoy están facultados a poder comprarlo y a poder meterle soja, a seguir expandiendo la famosa barrera agrícola. Entonces, eso y la ley que dice que cualquier extranjero puede venir y comprar la cantidad de tierra que quiera. Yo tuve la suerte en el año 82 de conocer el lago escondido. Hoy, ningún argentino puede entrar al lago escondido. ¿Por qué? Porque es propiedad del señor Lewis, amigo de Macri, donde se han reunido los jueces, donde han querido tapar todos los chanchullos que se han mandado, junto con gente de la corte. Creo que estamos viviendo en un, como decía María Elena Walsh, en el país, en el mundo al revés. En vez de pensar en la gente, está pensando en sus amigos, en sus grandes inversionistas. Elion Manx, ¿por qué tiene tanto interés en la Argentina? Por el litio, que es lo que necesita. Y somos la tercera reserva de litio. Somos el octavo país del mundo que tiene satélites propios en órbita. ¿Cómo no va a venir Carlos Slim, una de las fortunas mayores del mundo, a comprar ARSAT? Si se la van a regalar. Y va a tener, para usarla con su compañía de teléfono. Entonces, estamos en contra de todo eso. Quieren privatizar YPF, cuando está dando ganancia, cuando tenemos una reserva de gas y de petróleo, que somos envidia de un montón de países. Y estamos pagando el precio de la nafta a nivel internacional. Como si estuviéramos en Uruguay, como si estuviéramos en un país que no es productor. Tenemos nuestros propios recursos. Y los tenemos que regalar. No, es... Que haya chicos pasando hambre para el bienestar. Y en el bolsillo de los estatales. Mirá, yo estoy acá hoy, aparte, primero porque creo en la Constitución. Tenemos una Constitución que fue dada, la Argentina que fue aceptada, ¿no? Por la cual se tiene que elegir. Por la cual me enseñaron en el colegio que hay un poder ejecutivo, otro poder legislativo y un poder judicial que debe manejarse independientemente. No se está cumpliendo en absoluto. Y me duele mucho que se esté viniendo abajo una democracia que costó construirse por muchos años. Hoy la están avasallando porque no es democracia lo que se está manejando. Eso es uno de los propósitos. El otro es justamente, más allá de los puntos que tiene el DNU, que son muchos y muchos tratables, mientras nosotros estamos hablando del DNU, están haciendo negociaciones aparte. El tema es un llamado a los que tienen que votar sobre el DNU, a nuestros legisladores, a los de cada uno de los partidos, que cuando vayan a votar, vote con conciencia, que tengan un poco de empatía, que recuerden que todos, en el caso nuestro, o en el caso de que dependen de la administración pública, de que dependen del Estado, tienen jubilados, tienen padres que son jubilados, tienen familias que son jubilados y que van a ser afectados con las medidas que se pueden llegar a tomar o que ya tienen pensado llegar a tomar este presidente. Ya vaciaron el... En realidad, buenas tardes a todos. Primero, agradecerles a los medios que tenemos en Pellegrini, que evidentemente siempre están y nos están escuchando. Esto es autoconvocados, sean 10, 20 personas. Esto es parte de los vecinos de Pellegrini. Como dijo Ignacio, como dijeron los vecinos, el 70% en Pellegrini le votó a Milay, por lo cual no creo que estén tan bien. En un mes ha vaciado la Argentina, cuando decimos la patria se defiende, sobradas muestras ha dado hoy el país, con 80.000 personas en Capital Federal, en todas las localidades, en todas las provincias. Y por qué no en Pellegrini empecemos a trabajar como ciudadanos, a pesar a cuidar nuestro país, porque después solamente van a venir las lamentaciones. No voy a agregar nada más a lo que los compañeros y los vecinos han dicho. Me parece que acá cada uno fue a trabajar, dejó su lugar de trabajo, todos laburamos, eso de que las agresiones vengan de agarremos una pala. Yo los invito a los que no agarran la pala, que agarran un libro, que lean la historia, que lean la realidad, que apaguen un poco algunas veces la tele, y que miren y golpeen al vecino, vayan al negocio de al lado. Se triplicó, se cuantriplicó, los gastos, nuestro sueldo está devaluado. Hay millones de cosas, que hay un avasallamiento absoluto a todos los derechos, no solamente a uno o dos. Solamente la justicia es la que puede intervenir, y el pueblo argentino. La justicia acaba de derogar seis artículos que nada más y nada menos son los artículos del trabajador, del derecho al trabajador, del derecho a huelga. Eso es absolutamente de nosotros, son derechos ganados, son derechos que además, por eso digo, si hay que los invito a que hagan historia, que el peronismo los ha conquistado. No dejemos que avasallen nuestros derechos, no importa el color político, no importa si le votaste o no, hoy importa estar acá, seamos 20, seamos 30, lo que sea, es importante que estemos, que nos acompañemos, que nos cuidemos, pero por sobre todas las cosas, que defendamos nuestra patria. Nada más que agradecerles, me parece que los compañeros han dicho un montón de cosas. Y que esto siga siendo nuestro. Por supuesto que es nuestro. Es de todos los vecinos y vecinas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Está transmitiendo Canal 10 Ciudad de Pellegrini Aplausos. Aplausos. Aplausos.